Tiene mucho significado para nosotros como representantes, digamos, de los GAC, tanto de Chiquijapa como de Tom Paján, el ver que nuestros agricultores hoy en día ya cumplen un sueño que tenían hace mucho tiempo, de querer tener legalizadas sus tierras para que hacerse acreedor de todos los beneficios que el gobierno nacional, el economista Rafael Correa, el gado, siempre está dando a través, digamos, de diferentes proyectos e instituciones. ¿Cuántas escrituras tiene, señor alcalde? 377 escrituras personalmente. ¿Se van a seguir beneficiando más estas familias? Desde luego, hay muchas escrituras por mecanizar, tanto en el cantón Chiquijapa como en el cantón Paján, pero que nosotros vamos a seguir en este trabajo en conjunto con el Magal para lograr esa aspiración del resto de los compañeros que no han logrado todavía ordenar la justicia. Alcalde, ¿y con este tipo de situaciones, de gestiones, también se pretende que esto permita ayudar a los campesinos por si acaso se presenta el fenómeno del niño con intensidad? Claro, yo creo que a lo menos en el caso del cantón Paján estamos trabajando con mucha responsabilidad, no desde ahora, sino desde que asumimos nuestra administración municipal.